Chac des, la mamá, una palma ya llega el ring y mamá, desde la cueva es gal, chac, cuando cobra el control, cuando gane al control, al pente y tienen control, chac, bomba des, chac. Y díganme, que problemas tienen con la hierba del rey, no me interjan fumar y me persiguen con su ley, el rostro solo quiere fumar su mai, a su play every day. Castiguenme, saco daño a alguien y si no déjenme, si lo digo claro no lo repetiré, el can ya está bendito por el dios de Moisés, persigan a ese sino no creyentes, si fumo quenque, vienen a por mi, si canto presidente, vienen a por mi, mandan polidontes, porque no conviene, que la gente con el cancha abra su mente boy, tengo cosas que decirte, a quien te renegan de la criatón del omnipresente, quien les ha dado poder para juzgar, del mismo voto que me juzgan, juzgados serán y díganme, que problemas tienen con la hierba del rey, no me interjan fumar y me persiguen con su ley, el rostro solo quiere fumar su mai, a su play every day. Castiguenme, saco daño a alguien y si no déjenme, si lo digo claro no lo repetiré, el can ya está bendito por el dios de Moisés, persigan a ese sino y no creyentes. Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda y como se eleva tu alma, es una puerta al jardín de la calma, si quieres, puedo compartirla. Siente el poder de la planta, salta como se abalanza por tu garganta, anulando negatividad, siente la presencia de su majestad. ¡Hola! Siente confusión, manipulación, persecución, opresión, corrupción, destrucción, discriminación, siente la obsesión por tener a la nación bajo control. Y después explíquemelo, quiero saber qué problema tienen con la hierba del rey, no me dejan fumar y me persiguen con su ley, y el rostro solo quiere fumar su mai. Díganme, qué problema tienen con la hierba del rey, no me dejan fumar y me persiguen con su ley, el rostro solo quiere fumar su mai, a su play every day. ¡Cástiguenme! Si hago daño a gallenes y no déjenme, se lo digo ahora no lo repetiré, el cancha está bendito por el dios de Moisés, persigan a asesinos y no creyentes. El cancha es de la tierra, de dios para el hombre, papilón persigue, hasta la esconde, unos solo fuman para entrar en ambiente, mientras militares queman montes. Y no me sorprende, porque sé que hay intereses, desde empresarios a jueces, funcionarios cobran comisiones, por poner sanciones, a los gandiamines que usan el canque. Y díganme, qué problema tienen con la hierba del rey, díganme, qué problema tienen con la hierba del rey, díganme. ¿Qué problema tienen con la hierba del rey, díganme, qué problema tienen con la hierba del rey, díganme? Esa es la tierra del rey, díganme, qué problema tienen con las a la hierba del rey, díganme, qué problema tienen con la hierba del rey, díganme, qué problema tienen con la hierba del rey. ¡Suscríbete!